Bueno, mi nombre es Mauricio Foronda, soy ciclomontillista profesional desde 2002. Conozco pues a Santiago, sé quién es y sé lo importante que es para el municipio del Retiro. Me tocó pues en años, en un año que estuve alcalde encargado, ver el comportamiento que tuve hacia el deporte y más como fue el acogimiento que le dio al ciclomontañismo. Acompañándonos a las competencias, brindándonos todo ese apoyo que necesitábamos, tanto como era de presupuesto como de compañía. Y creo que es una gran persona y es el cambio que necesita el municipio en este momento. A ver, pues yo creo que Santiago como alcalde nos ayudaría mucho a todos, tanto a los que ya somos descomontillistas como a los que quieren de pronto empezar, a los pelados que empiezan ahora con el semillero o a los que se quieran animar pues desde la edad que quieran. Creo que tiene propuestas muy claras, creo que sabe que el deporte es una de las fuentes de que no haya ni vicios ni malas compañías, sino que antes sea un espacio de esparcimiento y se aprovecha toda esa infraestructura que tiene el municipio, crear mejor infraestructura que también es necesario. Entonces, por eso yo creo que Santiago tiene muy claro eso y sabe lo que necesita el municipio, sabe lo que necesita el deporte y sabe lo que necesita el ciclomontañismo en Antioquía, en el retiro especialmente. Yo, moro en Foronda, estoy con Santiago de Tortuga porque gobernar con el deporte es la opción. ¡Suscríbete al canal!